Bienvenidos al grupo Inti Ingeniería, un lugar donde aprenderás sobre el mágico mundo de la tecnología para tu vida laboral, académica o en lo que desees aplicar. Continuando con esta serie de vídeos queremos empezar a hacer edición de vídeos en este maravilloso programa que es Camtasia Studio. Entonces inmediatamente vamos al programa. Para el ejemplo yo creé un pequeño vídeo de un minuto para poder hacer la edición, entonces vamos a abrirlo inmediatamente. En el vídeo anterior pues ya habíamos explicado cómo grabar el vídeo, cómo guardarlo, entonces una vez se guarda el vídeo nos aparece la pista o el vídeo como tal guardado en la pista 1. Si tuvimos que cerrar el programa pues simplemente vamos a ir a archivo y vamos a abrir el proyecto para buscarlo. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es revisar cómo ingresar textos, cómo cortar el vídeo, entonces vamos a empezar. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es primero identificar los pasos que debemos hacer en este tipo de vídeos. Cuando tenemos el vídeo y queremos empezar a hacer cortes porque si nos damos cuenta en la pista tenemos unos espacios en silencio. Estos relieves es el sonido que hay en el vídeo. Estos espacios que están sin relieve como lo muestra en este caso son espacios de silencio que muchas veces es oportuno quitarlos si no se está trabajando nada en ese momento. Entonces o si lo que queremos es hacer unos cortes en el vídeo para generar transiciones, para quitar de pronto información adicional que dimos y que podemos omitir o que debemos omitir, simplemente podemos hacer esos cortes. ¿Cómo se hacen los cortes? Ubicamos este cursor sobre la línea de tiempo en el segundo exacto en donde queremos hacer el corte. Si queremos ir más al detalle simplemente en esta barra nos aparece un zoom de la línea de tiempo. Si nos damos cuenta se va a ampliar esa línea de tiempo para ir más al detalle y saber en qué segundo exacto debemos hacer el corte. Entonces simplemente lo que hacemos es seleccionar la pista, el elemento, el texto, la imagen en donde queremos hacer el corte y cómo se selecciona dando clic sobre alguna de esas herramientas y se va a seleccionar de forma amarilla en mi ejemplo y con la tecla simplemente dando clic en la tecla S se hace la división. Si nos damos cuenta se hizo una división en estos espacios. Voy a eliminar este espacio que es un silencio que se generó en ese vídeo o que yo dejé en ese vídeo. Entonces simplemente voy a eliminar ubicando el cursor en el segundo en que quiero hacer el corte. Nuevamente marcamos S y nos damos cuenta que hubo un corte en esa pista que inicialmente estaba completa. Vamos a minimizar para ver el ejemplo. Entonces hizo el corte en el segundo exacto que yo quería eliminar. Entonces para quitarlo simplemente le vamos a dar borrar o suprimir y me queda un espacio. Pero ¿qué pasa cuando hay esos espacios? Inicio. La pantalla queda negra. Entonces lo que hacemos es unir ahora esas dos fracciones de pista. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la pista, la imagen, el texto, la herramienta o el elemento que estemos usando en esa edición de vídeo. Lo seleccionamos y manteniendo el clic izquierdo sostenido. Vamos a moverla y ubicarla en donde deseemos. Si nos damos cuenta, si dejamos el espacio ahí, quedará un momento oscuro sin sonido en nuestro vídeo y eso no es lo que queremos. Simplemente lo unimos. Y así lo podemos hacer si lo que necesitamos es hacer algún corte o alguna edición de sonidos que queramos nosotros modificar. Entonces hacemos los cortes seleccionando, ubicando el cursor en donde queremos, tecla s y se corta. Digamos que hicimos un corte. Vamos a hacer este corte acá. Hicimos un corte y por error borramos esta fracción que sí necesitábamos. Simplemente vamos a darle control z y aparece. Si ya hemos dado guardar cambios con control s, guardamos siempre cambios porque lo que necesitamos es guardar el programa o guardar todos los cambios, esas modificaciones que estamos haciendo, pues para evitar de pronto situaciones que no queremos perder información o trabajo ya realizado. En estos casos lo que hacemos es dar control s y se guardan todos los cambios. Entonces si nosotros llegáramos a partir, a hacer alguna situación, a borrar algo, ya no podríamos rehacerlo si ya hemos dado el comando control s. Y de esa forma guardamos los cambios de todos los ajustes que vayamos haciendo, de toda la información o modificaciones que vayamos haciendo en esta edición del vídeo. Espero haya sido valiosa esta información. Recuerden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho y ayúdennos a replicar todos estos vídeos porque sabemos que hay personas que quieren aprender a manejar este tipo de herramientas. Así que como siempre, que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.